Ya pasó algún tiempo de que yo no te veo masacrar y no me puedo acordar Te muero de ganas en alguna madrugada y no te voy a morar Cuando abrazado no dormía a descansar a veces en la verdad que Cristo trae mi amor Por favor te pido no me olvides mas y de este amor solo me entiendo Si lo mas eterno no fue porque lo vio mas y de este amor se apagó esa misión Fueron las peleas que vivimos a ganas y mas por lo que tu vida no Si te vuelvo a ver te gritaria en la cara perdoname por volver a tu vida no Lo que merecí es por ser tan buena mujer No gracias a mi voz y ya nada puedo hacer Y lo mas triste es que aunque espero Y siempre lo voy a hacer El problema fue mi vida que ya estaba hecha para vos Y no es tan fácil de llevar Ya no quiero verte sufrir mas No quiero mas verte llorar Y ahora te tengo que olvidar Pero te aclaro que No voy a estar Siempre en el mismo lugar El problema fue mi vida que ya estaba hecha para vos Y no es tan fácil de llevar Ya no quiero verte sufrir mas Ya no quiero verte sufrir mas No quiero mas verte llorar Y ahora te tengo que olvidar Y ahora te tengo que olvidar Pero te aclaro que Yo voy a estar Siempre en el mismo lugar Y ahora te tengo que olvidar Y ahora te tengo que olvidar Y ahora te garder